De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Hoy día, hermana, hermana, querido, todos los días son lindos, son preciosos Pero hoy día para nosotros los chilenos es un día especial Día de Santa Teresa de los Andes Nuestra santa chilena, nuestra carmelita Una joven que se entregó, luchó Y ha tenido esa entrega y esa oración por todos los demás Ese ejemplo de humildad, de sencillez Que ojalá pudiéramos hoy día estar ahí adelante Y dice por ahí, antes era San Enrique Así que ahí tenemos un Enrique que era mucho, dice un ex regalón Bueno, hubo todos los Enrique ahí, bendiciones también Y pedirle hoy día en forma especial a Santa Teresa de los Andes Que como esa santa chilena Venga, ayude y proteja a este, su país Para que pueda salir adelante Para que pueda haber paz, amor, diálogo Para que se acabe esta violencia Se acabe todo esto Sin Dios ni ley Para que Dios vuelva a regir nuestro país Que es el Dios del amor, de la paz, de la justicia Del amor verdadero, del respeto ¿Sí? Bien Bueno, y mira lo que nos dice nuestro libro El remordimiento es algo enfermizo Es un rechazo de nuestros errores que nos limita Nos paraliza, nos llena de angustia Y nos encierra en nuestro orgullo herido En cambio, el verdadero arrepentimiento Nos hace levantar los ojos hacia Dios Para reconocer su amor Que nos espera Que perdona 70 veces 7 Que nos quiere vivos y felices Y nos regala siempre una nueva oportunidad El remordimiento es algo enfermizo Hermano, hermano querido ¿Por qué? Porque estamos dándonos de nuestros errores Nos limita No los queremos reconocer Nos va dando vuelta, vuelta, vuelta Uy, lo que hice, que terrible Bueno, soy Uy, mira, no puede ser Lo hice, total Pero estoy con el remordimiento Porque sé que hice algo malo ¿Y qué nos dice? Que el remordimiento No hay arrepentimiento Y el verdadero arrepentimiento Nos hace levantar la vista a Dios Como lo hizo Pedro cuando se estaba hundiendo Que levantó la vista Vio a Jesús y le dijo Perdóname, ayúdame, levántame Entonces ahí nos ayuda Dice, a reconocer nuestros errores Mira, todo este mes hemos estado en eso De una u otra forma El Señor nos habla De reconocernos pecadores Reconocernos que cometemos errores Reconocernos nuestras faltas Reconozcámosla alguna vez Hermano, hermano querido Seamos humildes Y sin disculpas Sin adornarlo Sin echarle la culpa al otro Como dicen ahí en el empate Ay, yo lo hago Pero los otros también lo hacen Entonces No, si el otro lo hace También tiene que pagar También tiene que estar malo Pero no va a ser una disculpa mía Ya, yo lo hago Si el otro lo hace Entonces da lo mismo No, pues El Señor le va a pedir cuenta Al otro y a ti Y a mí De lo que hago Así que pidámosle al Señor Que nos ayude Al verdadero arrepentimiento Porque el Señor está listo Para esperarme Me está esperando Para perdonarme Pero si yo no lo reconozco El Señor se queda con el perdón Y con las ganas de ayudarme Así que seamos humildes Y reconozcamos nuestros errores Entreguémonos Arrepintámonos de corazón Asumiendolo Y el Señor me va a perdonar Así que digámosle ahora Espíritu Santo Ven, ayúdame Dame esa luz Esa luz que necesito Para que el Señor me dé Esa luz para el bien Para todos Todos los que dicen Amén Amén al Señor Y miren lo que nos dicen ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? El sufrimiento La angustia La persecución El hambre La desnudez El peligro La espada Palabra de Dios Queda con ese Con esa pregunta ¿Qué me va a separar Del amor de Dios? ¿Qué te separa Del amor de Dios? Diariamente ¿Cuántas veces Nos separamos de Él? Pero gracias a Dios Son separaciones cortitas Que nos arrepentimos Y seguimos con Él Pues ¿Ah? Pero hay separaciones Que hay gente que se va Gente que no quiere nada Gente que sencillamente dice Vamos Se aclara Yo no puedo seguir En esta iglesia Estos hombres pecadores No Son hombres No la institución No la iglesia No Cristo Así que Hoy día Preguntémonos ¿Ah? ¿Qué me separa Del amor de Cristo? Digamos Nada ni nadie Así que Pidámar a la mamita virgen Que nos cubra Con su manto Para que nada Ni nadie Nos aparte De este camino Que es el amor La felicidad Del Señor En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Y en las mías Está el nombre de Yahvé En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre, en la palma de mi Dios, está escrito mi nombre En la palma de mi Dios, está escrito mi nombre, y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él me bendiga En la palma de mi Dios, está escrito mi nombre, en la palma de mi Dios, está escrito mi nombre En la palma de mi Dios, está escrito mi nombre, y en las mías está el nombre de Yahvé En la palma de mi Dios, está escrito mi nombre, y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Gracias por ver el video.